¿Yo lo he vivido personalmente? Cuando tienes un equipo que tiene las herramientas, ¿sabes qué tiene que hacer? ¿Están comprometidos? Funcionan como el equipo, se pueden mover mucho mejor, obviamente se mueven mucho más rápido y más importante, dan mejores resultados. Una empresa exitosa necesita más de una cabeza para pensar, necesita más de una persona que tome decisiones. Necesitas que tu equipo, y tú le tengas confianza a tu equipo, pueda tomar decisiones, se sienta cómodo de tomar decisiones y sepa lo tiene que hacer en cualquier momento. Si te tiene que decir, ah, algo pasó diferente, déjeme, voy a checar y tiene que regresar contigo a preguntar. No. ¿Quieres poder dar a tu equipo las herramientas y la autonomía para que se puedan mover y tomar decisiones? El NVIDIA All Access te ayudará a tener un equipo confiable que va a tomar las decisiones correctas y va a ayudar a tu compañía a moverse mucho, mucho más rápido a dar resultados. Y el NVIDIA All Access es una comunidad de líderes empresariales. Nosotros decimos, tienes que aprender de los mejores, pero también tienes que aprender con los mejores. ¿Quieres que tu equipo aprenda y crezca con los equipos de muchas de las mejores empresas de Latinoamérica y el mundo? El NVIDIA All Access es la comunidad. Te damos un espacio donde están todos aprendiendo los mismos cursos, tomando las nuevas lecciones, ayudándose entre sí a implementar, y por lo tanto tu equipo dice, ah, mira, así lo están haciendo allá, así está funcionando, así lo voy a hacer en mi empresa. Los cursos están espectaculares. Las llamadas con los coaches me guían en el proceso de cómo hacerlo. Pero donde realmente le entendí es cuando escuché a otro director de operaciones, otro director de finanzas, otro director de ventas en nuestra compañía, diciendo, así lo implementamos, y este fue el resultado. Y ahí entendí por qué. Si realmente quieres llevar tu empresa al siguiente nivel, junto con tu equipo. Si tú crees que puedes llegar solo, este no es el programa para ti. Este es un programa para que llegues con tu equipo al siguiente nivel. ¿Quieres involucrar a tu equipo, crecer a tu equipo, realmente tener las herramientas todos para que todos se puedan mover como un individuo? Este es el programa para ti. Déjanos abajo tu información para poder platicar contigo, pídenos una llamada para poder entender si tu empresa es correcta para este modelo y cómo te podemos ayudar al siguiente nivel. En este link deja tu información y así podemos platicar y podemos invitarte a este programa que realmente te dé resultados y te ayude a escalar tu negocio. Gracias y te espero en el MBD All Access.